Contamos con la presencia de hoy Miguel Ángel González, delegado de CESIT en Educación. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Fabi. Hablaremos de lo que está pasando en Educación, estamos enterando en los medios de comunicación, tenemos el privilegio de contar hoy contigo para que nos lo cuentes exactamente que es lo que está pasando con esas movilizaciones que, de gracia, estáis mantiendo. Y como siempre nos acompañará también nuestro amigo Paco Espinosa. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer, un placer para tratar de difundir estos conceptos. Y hoy otro privilegio, nosotros, Félix Cabello, ingeniero agrónomo, empleado público y un gran amigo. Félix, ¿qué tal estás? Muchas gracias Alberto por invitarme a tu programa, llevábamos ya tiempo queriendo quedar y por fin se ha cuadrado mi agenda. Pues un privilegio porque Félix, desde luego, como gestión de servicios públicos, tiene muchísima experiencia y de eso hablaremos con posterioridad. Lo primero, según decíamos, hablar de los problemas de Educación, con Miguel Ángel González aquí presente. Nos contaste en programa precedente, Miguel Ángel, que los recortes que desgraciadamente sufristeis vosotros, como todos los demás empleados públicos, en el año unesto 2012, pues sois de los pocos sectores que todavía los sufrís. Y eso es lo que estáis reivindicando, básicamente, con el nuevo consejero, Emilio Viciano. ¿No es cierto, Miguel Ángel? Efectivamente, no solo sector, sino encima comunidad autónoma, porque somos prácticamente la única comunidad autónoma que tras los recortes de aquella época mantiene la estructura de diseño horario de la época. Piensa que mucha gente me dice estos días, bueno, ¿qué pasa? Que queréis trabajar menos. No, no, no queremos trabajar menos. Vamos a trabajar 37 horas y media como cualquier otro funcionario. Lo que ocurre es que queremos poder atender mejor a nuestros alumnos. Queremos poder desdoblar, poder tener ese ratito libre para preparar las clases, para atender a los padres como se merecen. O sea, esto no es algo corporativo, es una protesta por el fin último de la educación. Hay muchos profesores que nos están oyendo, Miguel Ángel, pero para quien no lo sepa, vosotros reivindicáis que os bajen un poco las horas lectivas, las horas de clase. ¿Cuántas tenéis actualmente? Más que bajar, recuperar lo que teníamos. Recuperar lo que tenías, efectivamente. Claro, las 20 horas semanales, que bueno, son 20 horas de clase, bueno, es que cada hora de clase equivalen a 3 de trabajo previo. Claro. Pero, y sobre todo posterior, la lengua en la corrección. Y los maestros 25-23, porque claro, no se nos puede olvidar que los maestros entran a las 9 de la mañana al colegio, los de jornada continuada, y salen a las 3 de la tarde con la lengua afuera, no tienen ni un segundo, porque el recreo, que es lectivo, se considera lectivo, no pueden salir ni del centro ni a fumarse un cigarro en la calle. Sí, la verdad es que por resultados, o bien lo merecéis, por el informe de PISA que analizamos el otro día, os da unos resultados excelentes, nos damos unos resultados excelentes a la Comunidad de Madrid, prácticamente a la cabeza también, se ha observado por dos o tres comunidades autónomas, y la verdad es que vuestro resendimiento, a esos efectos, es increíble, ¿no? ¿Y os habéis reunido con el consejero? Nada, hemos, convocamos hace dos semanas una jornada de huelga muy exitosa, muy salida en todos los medios de comunicación, el consejero sigue insistiendo que tiene la mano tendida, pero claro, cuando uno tiende la mano con una propuesta que nace muerta, que no la ha cambiado, no la ha actualizado, no mejora nada, no acerca posturas, pues entendemos que sigue todo en el aire. A día de hoy el consejero no ha dicho esta boca es mía. O sea, ¿no se ha presentado una propuesta sobre la cual se puede empezar a trabajar? Nada, sigue empecinado lo que nos dijo, en diciembre había una propuesta que podíamos afectar, de repente se echaron para atrás el 8 de abril, sin dar ninguna explicación, bueno, decían que la crisis, que la Comunidad de Madrid, la locomotora del Estado, ¿qué crisis puede tener? Pues imagínate cómo están otras regiones que sí tienen sultos frentes a 18 y 23 horas, ¿no? En cualquier caso, digo, no han contactado con nosotros, hemos estado varias veces en la Asamblea, hemos ido a la Asamblea de invitados por grupos parlamentarios a escuchar la contestación a las preguntas, y como ocurre en estos casos, pues la contestación generalmente sale por petineras, no entra al grano ni responde a ninguna de las cuestiones que se plantean, pues cómo evalúa usted la atención a la diversidad de Madrid, o qué opina usted de las huelgas docentes, siempre echando balones fuera. ¿Y hay unidad sindical en este tema, entiendo? La unidad como no la ha habido nunca, bueno, desde 2011 no la ha habido, ¿no? Y es verdad que ahí estamos todos de acuerdo, las concentraciones están saliendo bien, las manifestaciones están saliendo bien, y los docentes en los centros, pues, están siguiendo mayoritariamente la huelga en un sector como el educativo, donde hay descuentos por ir a la huelga, y no se pueden recuperar como otros sectores haciendo guardias, recuperando, como por ejemplo en salida, en otros, es dinero que se pierde y no se recupera. Y luego, pues, evidentemente, lo que no habéis hecho en esa jornada, tenéis que hacerlo al día siguiente. Obviamente, obviamente, atender a los chavales, y por supuesto, lo que no has corregido en un día lo tienes que corregir al siguiente. O sea que, un gran sacrificio. ¿Tenéis más calendario de movilizaciones, entiendo? Pues vamos a, la semana que viene tenemos la manifestación huelga del 21 de mayo, es la última diseñada, en teoría, para este mes, y el 22 ya hemos quedado para hacer una reunión intersindical, una reunión intersindical en la que decidiremos un poco cuáles son los siguientes pasos, que desde luego podrían ir en la línea de seguir convocando algún tipo de movilización. ¿Dónde va a ser la manifestación el día 21? La misma que el día 8 salió bien, desde Neptuno a Sol, pasando por Paseo del Prado, etc., subiendo por la Gran Vía. Por la Gran Vía, ¿no? Sí, que es la, bueno, pues es un único... Frente de la Consejería de Educación. Sí, ahí es cuando pitamos todos al consejero, que no sabemos si a las 7 de la tarde, que es cuando solemos pasar, está allí trabajando todavía, pero en cualquier caso, la verdad que he debo agradecer a los docentes de Madrid la gran disponibilidad para participar en las concentraciones, en las manifestaciones, y así da gusto, la verdad. Ya, pues yo entiendo que a vosotros no os gusta llegar a estos extremos, lógicamente os gusta que se atiendan, que negociéis y tal, pero bueno, hay veces en la vida que no queda otra alternativa que al menos hacerte notar, ¿no?, y transmitir a la gente, ¿no?, cuál es vuestra situación, que lo único que pedís es lo que ya han conseguido tantos y tantos sectores, infortunadamente, que es nada más que volver a la situación del año 2012. ¿Qué te parece, Paco? Como luego ampliaremos en las valoraciones generales, estamos ante una reivindicación muy fundada, muy fundada del colectivo educativo, claro, en el que la responsabilidad es saberla gestionar por parte de las autoridades. No se puede conceder todo a todos cuando el consejero habla de estos problemas que supongo que serán presupuestarios, y es verdad que el país está en una situación relativamente convulsa, con los presupuestos generales están paralizados, y con ello eso es un efecto fichadómino indudable. Claro, pues claro que angustia, porque es en el sector educativo, entonces dices, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Yo qué sé, por lo menos aplazarlo o gestionar. Ya se acerca el día, un problema para todos los padres, los docentes enfadados, y empezando pues la primavera, que debe ser... Yo entiendo, Miguel Ángel, que además vosotros no queréis soluciones inmediatas, pues somos todos mayorcitos, somos adultos, eso es imposible de manera inmediata, porque en definitiva... Pueden ser soluciones a medio plazo. A medio plazo, evidentemente, porque para compensar ese déficit que tenéis vosotros y volver a unas horas que teníais lectivas, hay que contratar más profesores, evidentemente. Obviamente. Obviamente, entonces eso no se hace de un día para otro, precisamente lo haremos de las suposiciones. La última propuesta de diciembre, eran un plazo de dos años, era, hombre, pues teníamos la intención de tener la paciencia, de convencer a los compañeros de que mejor poco a poco que nada, pero bueno, al final... Ese sería un buen horizonte, ese claro. Mejor poco a poco que nada. No soy el consejero de Educación y tampoco trato de darle lecciones, pero he estado mucho en el mundo social laboral, y decirme, ustedes sean razonables. Yo ahora no puedo por esto, pero les hago una promesa, que se la documento con vistas a año, año y medio, para reducir, son 20 las horas que piden, y ahora entiendo que hacen 25 o... Los maestros hacen 25, los docentes de secundaria 20. Bueno, pues 22 horas a un año. O sea, vamos a ir... Sí, progresivamente. Progresivamente, para ir recuperando. Y luego vamos a ver cuántos que toca con el tema de... Lo que está claro es que el Servicio Público de Educación se basa sobre todo en su profesorado. Y ese profesorado tiene que tener unas condiciones adecuadas. No estamos entendiendo otra cosa que dignidad. El profesorado no puede estar enfadado. Porque si no, el servicio... Y la persona que tiene que velar por ello, evidentemente, es el consejero, que tendrá que pelearse con la consejera de la Hacienda, con tantos y tantos otros, ¿no? Claro. Tiene que priorizar, en mi opinión, y en ese programa, lógicamente, qué mejor que gastar el dinero en los empleados públicos. Claro, promesas, entregas condicionadas. Eso es un gestor de recursos humanos. Yo sé que es un puesto muy duro. Y, de hecho, en el ámbito laboral privado, se dice que en más de dos años aguantarlo ya es algo importante. ¿Tenéis más reivindicación del Miguel Ángel, aparte del tema de las salariales? Sí, bueno, la equipación, el salarial... Bueno, a ver, de todo esto lo que queremos es atender mejor a nuestros alumnos. ¿Cómo atendemos mejor a nuestros alumnos? Con los desdobles. Teniendo a los docentes contentos, bien pagados. Hay señores que han entrado a media jornada este año por primera vez a la función pública y como no pueden ni pagar el alquiler en Madrid. El problema que tienen en la Baleares, pues en Madrid, exactamente el mismo. Bueno, recordamos que ya nos contaron en el anterior programa Miguel Ángel cómo aquí, en la Comunidad de Madrid, pero es una comunidad, lógicamente, solvente, desgraciadamente los alumnos cobran menos que en otras comunidades autónomas cuando probablemente tienen que cobrar más porque es una región, lógicamente, con un nivel adquisitivo más alto y eso exige un mayor esfuerzo para tus actividades básicas. Exactamente. Vamos a lo mismo, no aspiráis a cobrar más, pero por lo menos no de los que menos. Y los niños, ¿hay más o menos? Los niños van creciendo por zonas y, bueno, se va viendo un número estable, ¿vale? Pero, en cualquier caso, obviamente, no estamos en el momento demográfico más grande de la historia de España, eso no podemos negarlo. En cualquier caso, un trabajo, como digo yo, hay para todos y de sobra. Y para atenderlos bien, como se merecen, hay que contratar más profesores, hay que desdoblar clases y hay que tener a los docentes contentos. Ya digo que va a haber un problema de vocaciones en los próximos años de compañeros que no quieren dedicarse a la función pública docente porque en cualquier lado les paga más. Claro, y luego, por otro lado, habrá muchas jubilaciones, muchas pasas de servicios pasivos y tal. Y claro, eso hay que cubrirlo. Si no hay vocaciones, pues ya tenemos el problema aliado, ¿no? Efectivamente, hombre, por desgracia, somos un sector envejecido. La media de edad, hace unos años que calculamos, estaba en torno a los 50 años. Hombre, pues claro, es una población envejecida, la docente. Hombre, lo que pasa es que, antiguamente, Paco, el profesor, el maestro, era venerado. Claro. Y ahora, las noticias que salen de los maestros, que los agreden, que los insultan, que los amenazan. Vamos a ver, está considerada socialmente profesión de riesgo. No sé si es que ellos sí tienen la calificación, pero vamos, no es así. No nos gustaría, pero en principio, lo que querríamos es que, al menos, se nos paque como nos merecemos. Es lo que intentamos, es lo que reivindicamos. Es lo que cobran otras comunidades, a todos. Efectivamente, hay comunidades que cobran más, no siendo la locomotora del Estado y, por supuesto, no siendo la capital del Estado. O sea, que ese es el problema que tenemos. Y la reivindicación de CESIF, que tenemos desde los años de Zapatero, que fue cuando nos rebajó el sueldo de Zapatero del año 2010, y nos quitó la paga extra. Sí, sí. Acordaros, llegó un junio, nos produjeron un 7% y luego, ese mismo año, a continuación, llegó diciembre, nos quitaron la paga extra. ¿Os acordáis de todo aquello? La gran reforma, que no está revertida. Y aquella paga extra que nos quitaron un porcentaje sigue estando igual. O sea, lo que nos quitó Rajoy, posteriormente, se devolvió. Pero Zapatero lo que dijo es que el sueldo base de la paga extra no fuera completa. Los docentes y los funcionarios, en general, no cobran la paga extra completa. Cobran mucho menos de lo que le correspondería por un sueldo completo de mes. Y hay que recordar, Paco, que eso es déficit que tenía un presupuestario. España, como todos otros países, en Portugal, declararon que era inconstitucional, que lo sufrían todos los empleados públicos. Ellos dijeron que había que repartirlo entre todos los ciudadanos. Claro. Y aquí fue... Por cierto, que la he traído. Teníamos una gran esperanza a ver qué decía el Tribunal Constitucional. Porque esto se elevó, se elevó, claro. Porque era una reducción que incumplía pactos centenarios con los funcionarios. Que es que el sueldo no se sube, pero no se toca. O se sube como el IPC. No, pero no me lo suba, pero no me lo baje. No me lo baje. Esa era una especie de pacto de silencio desde el siglo XIX. Y se produjo una bajada muy grande. Se llevó al Tribunal Constitucional. Y además, creo que por decreto ley. Fue una barbaridad. Y el Tribunal Constitucional, bueno, ahí está la resolución. Tuvo que trabajar. Dijo que bueno que... Por parte de CESIV lo que queremos es que se nos suba con la inflación. Porque claro, lo que no puede ser ese tiempo a perder dinero mes a mes. Miguel Ángel, claro, futuro. Tenemos oposiciones en marcha. También tenemos problemas. Sí, hay problemas también. Pero además es un problema estructural. No podemos entender la oferta de empleo público del año 23. Pues era la que era. Y esas plazas son las que han salido a concurso. Se convocaron. Incluso las de FP se convocaron el año pasado. Pero negociando en enero la oferta de empleo público del 24, la parte de educación, se acordó aumentar de una manera decente el número de plazas. Bueno, pues a día de hoy, para que ese aumento sea efectivo, debe reunirse la Mesa General de Función Pública a aprobar la oferta de empleo público de todos los empleos públicos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que estamos a 16 de mayo y aquí de Función Pública no ha dicho esta boca es mía. Hemos tenido que exigir una reunión urgente para tratar el tema de la propuesta de empleo público global para que, por fin, la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, pueda anexar las famosas plazas que van a añadir a las convocatorias vigentes. Hablamos prácticamente de doblar las plazas que hay de maestros, de las que hay convocadas, a las que pueden convocar si Función Pública aprueba la oferta. Pero para este año. Para este año. La oferta de empleo público debería haberse negociado antes del 30 de marzo. Bueno, pues ya estamos en mayo y eso no ha ocurrido. Debe negociarse con las jubilaciones del año anterior, hasta el 31 de diciembre. Bueno, el 30 de marzo, lo que dice la ley, creo recordar que es el primer trimestre. Primer trimestre, efectivamente. Con las jubilaciones hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues eso está hecho. Reconocemos el trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Ese trabajo está hecho desde enero a febrero. Estamos esperando, prometimos, nos prometieron, pero falta la reunión de Función Pública con todos los sectores de la Función Pública de Madrid para decir, bueno, pues vamos a convocar tanto de bomberos, tanto de sanidad, tanto de local, etcétera, y, por supuesto, tanto de educación. Eso es lo que falta. Y hemos tenido que reclamarlo porque, no sé por qué, la Dirección General de Función Pública se le ha olvidado que tiene que aprobar una oferta de empleo público. Y eso es muy gordo. Pues sí, así dicho suena difícil de entender, ¿no? Porque probablemente sea la principal función de la Dirección General de Función Pública es esta, ¿no? No, y es que estás generando un montón de dudas en los opositores. Entonces, es que en el FPE también han aumentado mucho las plazas. Hay una especialidad que es mantenimiento de vehículos que ha aumentado de dos a cincuenta y dos plazas, a cincuenta plazas más. Claro, los compañeros están, que, vamos, no se lo creen. Y, claro, todavía hay que decir que lo que es la existencia de oposición están cerradas desde el año pasado. O sea, que han aumentado a posteriori. Entonces, con esa incertidumbre nos llaman todos los días a la sede preguntando a qué pasa con ellos. Bueno, Paco y yo hemos estado en muchos tribunales de oposición juntos, unos cuantos, y siempre hemos tenido una máxima, que es el máximo respeto al opositor. El opositor, sí, porque hemos visto a lo largo de toda vida profesional, que como en una película del oeste, los que tanto sufrieron opositando, cuando entran se olvidan. Sencillamente le digo, pero tú no estuviste opositando, tú no. Bueno, pero ya eso hace mucho tiempo. Por favor, el mayor respeto a los que están haciendo este gran esfuerzo. Sí, o algunos razonamientos que hemos oído, ¿no? Como yo sufrí, pues ahora esto es que se facilite de igual manera. Sí, eso encima también. Es probablemente más grueso de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en cualquier caso, todo esto es un problema de planificación. Es un problema de planificación. Creo que las cosas tienen que estar planificadas. Además, el sistema de oposiciones también tiene que ser ajustado a lo que piden el cuerpo, a lo que piden a la entrada del cuerpo. Y bueno, ya hablamos de los tribunales de oposición, ¿no? Tienen que ser plurales, tienen que ser por sorteo, porque hay tribunales de oposición del servicio de inspección que si no nos ponemos los sindicatos encima, los ponen todos a dedo. Hombre, un sistema tan cuidados que hay que tener con el sistema de inspección educativa que solo pongas siempre los mismos tribunales que son los que se presentan voluntarios, pues hombre, tienes que tener un poquito de vista cuando buscas ese tipo de tribunales. Como les he dicho hace un rato, lo he traído, auto del Tribunal Constitucional 179-2011 de 13 de diciembre, que realmente es un hito, poco hablado, para el respeto al funcionario. Con la bajada, la reducción que ha mencionado don Alberto, tan brutal que era por decreto ley, por el famoso Real Decreto Ley 810-2011. Sí, tradicionalmente los funcionarios del año 87 nos decían que no teníamos derechos adquiridos, que teníamos expectativas. Sí. Exactamente, esa fue la primera. Más o menos es que, pero a partir de ese rato ya no tienes expectativas. Ya no tienes ni derechos ni expectativas. Pues eso es el respeto para el empleado público, que yo ya estoy usando el término servidor público, porque me parece comprensivo de funcionario, de empleado, de laboral. Pues es lo que somos verdaderamente servidores. Y como servidores que son los docentes, es imprescindible llegar a acuerdos con ellos. Yo, lo que ha mencionado nuestro representante, necesita ahora sobre que función pública de Comunidad de Madrid no se reúne. Yo creo que el efecto psicológico de que no hay presupuestos a nivel nacional influye, influye. Sí, pero no olvide que la reposición que hay que hacer, los efectivos que se han jubilado, hay que hacerla de alguna manera. Lo que no puede ser es que se siga atendiendo la misma ciudadanía con menos efectivos. Imagínense que se jubilan en un parque de bomberos tres bomberos y tienen que atender los mismos bomberos a toda la población que tenían antes tres bomberos más. Durante años se ha, dicho con todo respeto, engañado a las autoridades de Bruselas en el sentido de que se hacía una cuota de reposición más baja de la reposición real. Bueno, pues vamos a ver, es que la reposición tiene que ser al 100% si realmente consideras que necesitas esos efectivos. Porque si no, si cada año vas reduciendo 2%, 5% sobre jubilaciones, pasará que al final estás en un déficit. Nosotros en la reposición nos consideramos afortunados porque como somos sector esencial, tenemos hasta el 120%. Ahí debo reconocer que en otros... Pero claro, aún así, si está previsto... Pueden crecer, pero lo que pasa es que... Que si no se convoca la mesa, es donde se decide que se pueden incrementar, pues estamos... En su caso podrían tener una capacidad de crecimiento, pero no es el caso. Ese es el sistema fácil. No reúno la mesa, la comisión, no hablo del tema, y ya está. Y que corra el tiempo. Miguel Ángel, ¿alguna cosa más? Nada, pues agradecer a los docentes que nos han secundado por parte de CESIF las huelgas que estamos convocando, pedirles paciencia y pedir al consejero que entre en razón, que está desatendiendo a 60.000 docentes de la enseñanza pública madrileña y a 60.000 familias de esos docentes y que también votan, claro. Pues muchas gracias por tu presencia, Miguel Ángel, en este programa siempre bien recibido y en nombre de todos los docentes también, pues gracias por la labor que haces, docentes interior, mi señora. Encantado, hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Gracias.